Misterio por la hospitalización del Ministro de Defensa, Iván Velázquez. Al parecer está en el Hospital Militar de Bogotá desde el fin de semana. El gobierno guarda silencio. El estado de salud del Ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, es un misterio desde el pasado fin de semana, cuando fue internado por una supuesta infección en el Hospital Militar de Bogotá. Los síntomas de la enfermedad se habrían presentado después de asistir a la conmemoración del Día del Grito de Independencia en San Andrés, el pasado jueves 20 de julio, de acuerdo con las informaciones preliminares. El Ministerio de Defensa ha guardado silencio sobre el tema y el hospital tampoco ha admitido a partes médicos, como suele acostumbrar cuando se trata de pacientes de relevancia nacional. Debido a este percance, Velázquez no pudo asistir a eventos que tenía programados en Corea del Sur, ni a la conmemoración del Bicentenario de la Armada Nacional, ni a un Consejo de Seguridad en Arauca. Tampoco estuvo con el presidente Gustavo Petro este lunes durante su visita a las zonas del desastre en Ketame, Cundinamarca. En dicho evento, ha sido reemplazado por los integrantes de la cúpula militar. Aunque el gobierno ha guardado silencio sobre su condición, al mediodía de este lunes, Velázquez apareció en un video publicado en la cuenta oficial de Twitter del Subministerio. No es claro qué día se grabó, pero allí aparece de buen semblante, con una pared blanca de fondo saludando a los miembros de la Armada Nacional por su Bicentenario.